Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir hablando de infecciones de vidas urinarias y específicamente nos vamos a enfocar en infecciones de vidas urinarias recurrentes. Que por supuesto una infección de vidas urinarias recurrentes se define cuando una persona tiene al menos dos infecciones en seis meses o tres infecciones en un año. Esto por supuesto ya nos está indicando que hay algo que no está funcionando con la defensa del cuerpo en contra de estas infecciones y que por supuesto tendríamos que hacer algunos cambios y algunos cuidados extra justo para proteger de que uno, no vayamos a tener complicaciones más severas y dos, mejoren la calidad de vida de estos pacientes. Muchas de estas por supuesto los vamos a enfocar en las mujeres que es mucho más frecuente las infecciones en las pacientes mujeres, pero por supuesto también habrá algunos comentarios de pacientes masculinos. Historia o antecedentes de haber tenido una infección de vidas urinarias va a ser uno de los principales factores de riesgo debido a que por supuesto si yo ya tuve una infección de vidas urinarias pues me dice que mi cuerpo ya es susceptible ya sea porque físicamente mi sistema inmune o mi sistema urinario no está tan preparado para combatir a la bacteria o por supuesto en la historia familiar me dice que hay genes en mí o en mi familia que de nuevo nos hacen susceptible a este tipo de infecciones. Entonces ya sabemos la mejor manera de evaluar los genes es preguntando la historia familiar de una persona y esto me indica que mi riesgo puede ser más alto que la población que nunca ha tenido y que en su familia no hay antecedentes de infección de vidas urinarias. Aunque a cualquier edad una mujer principalmente puede tener una infección de vidas urinarias, el riesgo después de que viene su climaterio ya que está en la postmenopausia, ya que tuvo su menopausia, el riesgo se duplica. Esto es debido a principalmente cambios hormonales, bajan los estrógenos y cambia justamente el recubrimiento y las características vaginales y de vidas urinarias y esto lleva a que el riesgo de que una bacteria colonice como E. coli y que tengamos por supuesto una infección y una infección recurrente, es decir varias infecciones con el paso del tiempo es también más alto. De hecho vamos a tener pacientes que requieren terapia hormonal específicamente de manera local con estrógenos para mejorar las paredes y mejorar algunos otros síntomas, no solamente el riesgo de infecciones de vidas urinarias, sino algunas otras características que ya tiene que ya tiene esa paciencia. Y aquí nos encontramos con cualquier cosa que anatómicamente cambie la estructura de las vidas urinarias de lo tradicional, que son los riñones, los ureteros, la vejiga y finalmente la uretra, que es por donde sale la orina. Cualquier cosa que no permita el flujo normal de esta orina, por supuesto va a incrementar el riesgo de infección de vidas urinarias, porque permite uno, que la orina no fluye y entonces al quedarse estancada las bacterias pueden ahí prosperar, pueden proliferar y dos, dependiendo de la alteración también es muy posible que la bacteria pueda agarrarse directamente de la alteración anatómica. Aquí de las cosas más frecuentes que nosotros encontramos son por supuesto piedras en el riñón, que al haber una piedra no permite el flujo normal. Vamos a encontrar también cosas como tumores y aquí podemos ser tumores malignos o una próstata que está muy agrandada, cierra la uretra y no permite el vaciado de la vejiga. Otras bastante frecuentes y asociadas con la menopausia que estamos viendo en el punto pasado es la vejiga caída, también conocida como cistocelec o un prolapso, también van a ser factores de riesgo para nosotros tener una infección de vidas urinarias. Si tenemos cualquiera de estas alteraciones anatómicas, nuestro riesgo es elevado. Además de todas estas que son adquiridas, que no nacimos con ellas, un bebé que nace con una alteración anatómica, especialmente en los ureteros, pero incluso en el riñón, también va a tener un riesgo incrementado de tener infecciones y especialmente infecciones recurrentes. En muchos casos las alteraciones anatómicas congénitas van a, si es que son suficientemente graves, requerir tratamiento, a veces incluso cirugía para componerlas. Así como cualquier alteración anatómica que evita la salida adecuada y el flujo adecuado de orina, la incontinencia urinaria, que es esta patología en la cual no logramos contener la orina cuando queremos y entonces se nos escapa cuando no lo deseamos, esta va a llevar también a un riesgo incrementado de infección de vidas urinarias y especialmente infección de vidas urinarias recurrente. Este mal control que nosotros tenemos por diferentes razones que ya hemos cubierto en videos anteriores, tenemos todo un video hablando de causas de incontinencia urinaria, que les voy a dejar en la parte de arriba. Justo ahí veíamos que hay una gran cantidad de cosas que causan la incontinencia y muchas de ellas, de nuevo, por el mal manejo del flujo urinario y porque nuestro sistema urinario no está funcionando de manera correcta, nos pueden llevar a tener estas infecciones de vidas urinarias recurrentes. Las alteraciones neurológicas son un poco algo similar a lo que veíamos en las alteraciones anatómicas, pero aquí la vía urinaria está completamente normal, el flujo es en teoría adecuado por la anatomía, pero los nervios que tendría que controlar ese flujo no están funcionando. Y aquí tenemos ejemplos claros como la neuropatía diabética que puede llevar a que no se vacíe por completo la vejiga y de nuevo tenemos esta agua estancada que puede llevar a que se desarrollen bacterias. Tenemos también otras como la vejiga hiperactiva que también va a alterar las paredes de la vejiga y la hacen muy susceptible a que una bacteria justamente colonice e incluso por supuesto tenemos los pacientes que la vejiga no está funcionando y entonces se tiene que cateterizar, se tiene que poner justamente un tubo para drenar esa vejiga. Los tubos, los catéteres, cualquier tipo de drenaje que vaya a cualquier sitio de las vías urinarias también incrementa de manera importante el riesgo de infecciones y de infecciones recurrentes porque le está dando un camino directo para que las bacterias entren a nuestras vías urinarias. Usualmente todo el epitelio que nosotros tenemos está allá del sistema inmune, el tubo que se mete no tiene sistema inmune y de hecho tapa nuestro sistema inmune y de nuevo hace mucho más sencillo que las bacterias puedan colonizar. Entonces las alteraciones neurológicas, de nuevo algunas típicas como diabetes, algunas típicas también la vejiga hiperactiva, esclerosis múltiple, infartos cerebrales, todo eso nos puede llevar a estas infecciones recurrentes así como de pronto los tratamientos que es la cateterización de las vías urinarias. A partir de este aumento vamos a hablar de factores de riesgo que tienen más que ver con las actividades que realizamos y el número 6 son las relaciones sexuales que nosotros tenemos. Una persona que tiene múltiples parejas o más importante que tiene un elevado número de relaciones. Cada vez que se tienen relaciones eso puede no dañar pero irritar un poco la mucosa y esto hace más propenso que nosotros tengamos este tipo de infecciones. Este riesgo se ve aún más incrementado cuando utilizamos cosas que afectan directamente a la mucosa, por ejemplo espermicidas o diafragmas. El condón masculino no causa tanto este efecto porque no está tanto tiempo en contacto, aunque por supuesto hay directamente el contacto durante la relación es lo que puede generar este daño a la mucosa. Finalmente como un tip, todavía no tiene muchísima evidencia detrás, pero el orinar después de tener una relación justamente protege hasta cierto punto de este tipo de infecciones. Nuestros hábitos intestinales también van a generar un riesgo o una protección específicamente cuando tenemos tanto diarrea crónica como constipación, estas dos pueden incrementar el riesgo de que nosotros tengamos infección de vías urinarias y esto por supuesto es por la facilidad o la presencia de bacterias en general en nuestro tracto. Mientras más estamos en contacto con estas bacterias, por supuesto más riesgo de que éstas pasen a nuestras vías urinarias, especialmente en mujeres con el punto siguiente que vamos a ver. La constipación por otro lado lo que va a generar es que incrementa el riesgo de incontinencia y por diferentes mecanismos que ya vimos en ese otro video de incontinencia y por supuesto esto nos puede causar el incremento del riesgo de infecciones de vías urinarias recurrentes. El bajo consumo de agua va a ser uno de los factores muy importantes que nos llevan a tener infecciones de vías urinarias recurrentes. Ya vimos en un video pasado varias enfermedades que se pueden básicamente curar o al menos disminuir de manera muy importante la carga de esa enfermedad tomando grandes cantidades de agua, que les dejo el video en la parte de arriba para los que no lo hayan revisado. Esencialmente cuando tomamos mucha agua eso también obliga a que orinemos bastante y cuando estamos orinando constantemente eso barre las bacterias de nuestras vías urinarias y por supuesto hace más difícil que nosotros tengamos una infección. Los pacientes que no logran tomar demasiada agua van a tener un riesgo incrementado porque de nuevo el agua se queda mucho tiempo en las vías urinarias y eso lleva a una infección. El consumo promedio que nosotros deberíamos tener todos los días de agua es de entre 2 y 3 litros dependiendo un poco del peso pero en términos generales entre 2 y 3 litros es la cantidad adecuada para la mayoría de las personas. En hábitos higiénicos hay un par de puntos importantes. Número 1 siempre es mejor bañarse con regadera que en tina. En tina vamos a estar acostados, justamente en agua que ya no está tan limpia para el final del baño y por supuesto eso está en contacto con al menos nuestros genitales externos y por supuesto esto ayuda a que las bacterias colonicen nuestro tracto urinario. Además de esto, especialmente en mujeres, una vez más, la manera en la que vamos al baño a evacuar y nos limpiamos también puede ser un factor de riesgo muy importante. Siempre la limpieza de ser de adelante hacia atrás justo para arrastrar las bacterias alejándolas de nuestras vías urinarias. Siempre que lo hagamos al revés, estamos acercando bacterias a nuestras vías urinarias y eso puede llevar a que constantemente estas estén colonizando justamente nuestro tracto urinario. Este video es patrocinado por Morexpress Laboratorio. Morexpress Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comodidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después lo recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra. Y número tres, llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan está el check-up básico femenino que incluye una química sanguínea de 15 elementos, biometría hemática, examen general de orina y problemática de embarazo o perfil tiroideo básico. Esencial, por supuesto, para la salud de las mujeres. Porque con Morexpress Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido para el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Saúl Reyes, Diego Aceves, Elizabeth G. Vargas, doctora Susana Vidal, Hermelín Yarde González, Rosaura Murillo Gómez, María Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sáenz, doctor Fermín Valenzuela y Pablo Antonio. Muchísimas gracias por la donación que nos hacen cada mes. Realmente nos ayudan a hacer este tipo de contenido y compartirlo con el resto de las personas. Gracias también a todos los demás por ver este video hasta este momento y a Morexpress Laboratorios por patrocinarlo. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.